Hola de nuevo amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia, bueno ahora relacionada con Transformers decirles que ya se estrenó en Estados Unidos la película Transformers Bumblebee The Movie y bueno, como sabemos, esta película llegará acá a los cines de Chile el día 27 de diciembre y yo pienso ir a verla después del año nuevo y bueno primero que nada vamos a ver este video en donde aparece hablando su director Travis Knight y bueno Bumblebee's out in the theaters everywhere, get your tickets now Bumblebee is not just a great Transformers movie, it's a great movie period Bumblebee's out in the theaters everywhere, get your tickets now Bumblebee's out in the theaters everywhere, get your tickets now Bumblebee's out in the theaters everywhere, get your tickets now Bumblebee is not just a great Transformers movie, it's a great movie period Bueno, ese fue el video y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao